Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Pelotazo de Sasturias Televisión Un martes más, una semana más aquí en el Pelotazo, como digo, en el que les vamos a ofrecer un repaso por la actualidad de tercera división Todo ello en imágenes, apoyándonos en esas imágenes de partidos que hemos podido obtener en este pasado fin de semana Un fin de semana en el que, como digo, tenemos un partido principal con reportaje de ese partido Y también otros partidos en los que hemos conseguido los goles Partidos importantes, como puede ser ese Club Deportivo Tuilla-Mosconia O también ese partido entre Club Deportivo Llanes y Unión Deportiva Gijón Industrial Con muchos goles, con polémica también, con alguna tarjeta roja Incluso pues con dos penaltis, pues van a poder ver todas esas acciones de estos partidos Pero antes de pasar a presentarles esos partidos, vamos a repasar un poquitín otras cosas de la tercera división Y también, evidentemente, daremos las gracias a nuestros patrocinadores Maravillosos patrocinadores, ahí los tienen Cárnicas de la Nave, 985-740-400 Plaza Bastos de la Felguera, también los van a encontrar allí Y también en la Chiricería 42, en la calle Juan Álvaro González, número 42 En esa maravillosa tienda regida por Loli Y que les guiarán esos maravillosos productos de fabricación propia Y otros que escogen para todos ustedes Bueno, pues con ellos y con los números de la tercera división Lo que vamos a hacer va a ser arrancar ya en este programa Un programa que va, como digo, pues a resumir un poquitín lo que fue esta jornada número 13 en tercera división Con sobre todo, pues nos queda una cosa clara, ¿no? Que los de arriba no van a pegar ese tirón Por lo menos de momento parece que no vayan a pegar ese tirón Porque esta semana pincharon todos El Lealtad no pudo pasar del empate en su casa, en la Escaleyes Ante el Club Siguero, empataron a ceros El partido del Caudal Deportivo que se había jugado ya en la jornada del sábado Tampoco pudo pasar del empate a cero en el Suárez Puerta Y el Mariano de Luanco caía Caía con el entrego, con el equipo de Marcos Suárez Que, bueno, pues al sumar estos tres puntos y evitárselos al Mariano de Luanco Pues evidentemente acorta un poquitín más, ¿no? Estrecha el margen de esa distancia en la tabla clasificatoria Tampoco ganó el Covadonga, sino que hizo todo lo contrario Perder en su visita al Pepe Quimarán de Llanera Y de esto se aprovecha el Llanes Un Llanes que gana por cuatro goles a dos A pesar de que con uno a uno en el marcador Se queda con un hombre menos Y que, bueno, pues evidentemente Esto fuerza un poquitín la máquina del Llanes Y al final acaba ganando por cuatro goles a dos Al Gijón Industrial Con lo cual, bueno, pues un meritorio El meritorio triunfo de los de Luis Arturo En unas condiciones, pues un poquitín difíciles, ¿no? Para cualquier equipo El sobreponerse, no solamente en el marcador Sino también, pues tener un hombre menos En el terreno del juego Ya digo que con estos resultados de esta semana Se comprime todo Dense cuenta que Lealtad tiene 29 puntos El Marino 27, es decir, a dos Pero es que a tres del Marino están ya Llanes Y le entrego Y eso que le entrego tiene un partido menos El que tiene que disputar en ese partido Aplazado por la nieve en su día Contra el San Martín En el derbi local de San Martín del Rey Orelio Y luego tenemos al Caudal de Mieres También con 24 puntos Ahí en esa quinta plaza Y luego es que viene el Covadonga con 23 Con lo cual, bueno, pues ahí, ahí Dense cuenta que cinco equipos En tan solo cuatro puntos En poco más de un partido Y luego es que vienen Otro pelotón de ellos Otro pelotón de equipos importantes Donde viene el Llanera, el Praviano El Mosconia y el Tuilla Con 20 puntos y 19 respectivamente Dos tienen 20 Que son el Llanera y el Praviano Y dos con 19 Que son el Mosconia y el Tuilla Bueno, pues así queda la tabla clasificatoria Por la parte de arriba Así de comprimida Así de completamente estrujada Y también en la parte de abajo Pues hay variaciones Porque se mete en descenso el Gijón Industrial Después del brillante triunfo Del Madalena Morcín Que ganaba en este pasado fin de semana Perdón, del Madalena Morcín No, del Madalena Morcín Que ya ganaba la semana anterior El que ganó en esta jornada Fue el San Claudio Precisamente el Madalena Morcín Por cero goles a uno El San Claudio Que no sale de esas posiciones De descenso Pero que comprime también Esa parte baja de la tabla El Unic que se queda con 9 puntos El Gijón Industrial Como digo En descenso con 12 Y luego vienen el Siero Y el Madalena Morcín Y el San Martín Con 13 puntos El San Martín ya digo Que con un partido menos Pero bueno Pues se comprime bastante Esa zona de abajo Porque el Gijón Industrial Que tiene 12 Y que está en descenso Pues solamente tiene Tiene a 3 puntos Al undécimo clasificado Que es el Columna Con lo cual Muchísimos equipos En esos tan solo 3 puntos O sea en un partido Va a cambiar todo muchísimo En este próximo fin de semana Próximo fin de semana En el que hay partidos Muy interesantes Yo creo que destacando Por encima del resto Ese partido que va a cerrar La jornada En el hermano Santuña Entre el Caudal De Mieres Y el Club Deportivo Tuilla Aunque también Por circunstancias Y por clasificación También es muy interesante El partido que se va a disputar En Miramar Entre el Marino del Banco Y el Llanera Y además tiene También connotaciones Interesantes Ese partido Bueno pues Vamos ya Poco a poco A ir presentándoles Los vídeos que tenemos En el día de hoy El primero de ellos Se trata Del partido Que hemos ido a grabar En el campo de Santa Catalina Entre el Praviano Y el Columna Dos equipos Que bueno Que están en esa zona Media alta De la tabla Intentando luchar Por alcanzar sus objetivos Cuanto antes O sea Conseguir los 40 y tantos puntos Cuanto antes Y luego a partir de ahí Pues mirarán otras Otras cotas Pero pues El que se llevó Al Guatolago En esta ocasión Fue el Praviano Con un gol De Rubén Que bueno Pues lo teníamos aquí sentado No hace muchas fechas Y que pues aprovechamos También para saludar Desde aquí Al buen jugador Del Praviano Autor de ese único gol Del partido Entre el Praviano Y el Columna Que se van a quedar ya Con ese vídeo del partido Cuando quieran Dentro vídeo ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Cómo va a ser con los pocos y bien de chile? ¿Pero bien de un poco de franco? Gracias. Για, para allá! No lo viste todavía. Vale, chaval. ¡Gol! ¡Gol, cábala, cábala! ¡Acábala tú! ¡Eso es! ¡Gol,훈ar,OM! ¡Bien,école que está bien! ¡Gracias! ¡Gracias, hombre! ¡Posa la volta, Aitón! ¡Gracias,ówble! ¡Gracias,술am! Egipto! ¡Gracias! ¡We mor grabé! ¡Gracias,agen! ¡Gracias,Hol! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, 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 ahora! ¡Ahora! 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 ¡Bien hecho! 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 ¡Vamos, Ritchie! 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 Y de ahí ya viene el Abeliers Estadion, que suma, creo recordar de memoria que es su quinto o sexto empate consecutivo, lo cual les hace no perder pero tampoco ganar. Y las posiciones en la tabla van cayendo poco a poco porque los de arriba sí que suman. Luego viene el Asturias de Blimea con 23 puntos, que perdía esta jornada contra el Navarro. Y luego ya viene el Tineo con 22 y posteriormente ya encontramos al Atlético Lugones con 19 puntos. Todos ellos intentando mirar para la parte de arriba de la tabla clasificatoria. Y bueno, parece mentira lo que era el Atlético Lugones hace cinco jornadas, que estaba ahí abajo, coqueteando con el descenso y que ahora mismo está ya prácticamente en modo on y mirando hacia arriba. En esa octava posición que está el equipo de Adolfo Pulgar, que como digo, y como dijeron muchos de los que pasaron por aquí por el programa, pues va para arriba. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar ya prácticamente sin tiempo, simplemente vamos a repasar rápidamente lo que van a ser la próxima jornada en esta región al preferente, con partidos importantes, partidos destacados que va a haber en esta categoría. Bueno, miramos un poquitín así de riojo en la jornada del sábado, vemos un interesante Tese Carroces-Asturias de Blimea, también un Astur-Lenense en las manos llanas a las 7 y cuarto de la tarde. Y luego, bueno, pues yo creo que de los partidos más interesantes, si no el más interesante que va a haber durante el fin de semana, se va a disputar el domingo a las 12 de la mañana en el campo de las tolvas entre el Real, Titánico y el Vallovín. Ahí es nada, segundo contra tercero, Titánico-Vallovín y solamente separados por un punto. Vamos a ver lo que pasa en ese interesante partido en regional preferente. Y en primera regional, en los dos grupos, pues decir que en el grupo primero sigue líder el Unión Comercial, además líder destacado con 34 puntos, 30 el Angre Eulalia, que también está metiendo mucho colchón con el tercer clasificado que es el Celtic de Puerto, y en el otro grupo también más líder es el Yaranes, que venció en este pasado fin de semana y que suma 33 puntos ya por los 27 que tiene el segundo, que ahora mismo es el Luarca después de que el Gozón perdiera su segundo partido consecutivo y quedará con 25 puntos. Con lo cual, bueno, pues seis puntos de ventaja en el caso del Yaranes hacia el Luarca, que también son importantes estos puntos que van consiguiendo los de Jorge del Bosque. Bueno, pues nosotros nos quedamos ya prácticamente sin tiempo para más en este martes deportivo, en el que todos ustedes pudieron ver esos partidos de tercera división que nosotros les hemos ofrecido en exclusiva. Así que mañana volvemos con más cosas con primera regional y con regional preferente, con dos entrenadores del Guillén La Fuerza en primera regional en el grupo 1 y también nos acompañará el bueno de Andrés del Astur de regional preferente. Bueno, pues hasta entonces simplemente me queda agradecer a los patrocinadores, a su página web que la tienen ahí y que pueden, pues a golpe de un solo clip, comprar todos sus productos en chorizo y queso, lachoriceria.com, esa es su página web que nos enseña lo mejor tanto de su fábrica como de esos productos que seleccionan para todos ustedes. Y nosotros ya digo que volvemos mañana miércoles a las 9 de la noche, como siempre, aquí en El Pelotazo, en el Asturias Televisión. Les espero, no me fallen. Hasta entonces, gracias. Gracias.